¿Estás cansado de agacharte en lugar de deslizarte y por eso te bajen? ¿O de que te bajen porque tu enemigo es mucho más rápido que tú? Pues yo te enseñaré a mejorar tu movilidad en multijugador y en Battle Royale hasta un 90% ¡Comencemos! Vamos a dividirlo en 4 partes Que van a ser configuraciones que debemos activar Joystick, sensibilidad y por último, mecánicas Tengo desactivadas las opciones para que vean que no me puedo ni deslizar Iremos a configuración y primero buscaremos pista de deslizamiento Luego bajaremos hasta donde dice esprintar siempre y le pondremos en sí y al 100% Te das cuenta al activar esas dos opciones la movilidad aumenta considerablemente Esprintar siempre sirve para que cuando nosotros movamos apenas el joystick de una vez corra Esto nos va a ayudar a no quedarnos agachados Muchos creadores de contenido te dicen que actives autoesprintar con joystick Pero yo te voy a decir por qué no debes activarla Al activarla tu personaje se queda corriendo Esto va a ser muy tedioso para poder moverte a los lados Porque cuando estés en enfrentamiento te puedes quedar trabado En cambio al desactivarla vas a sentir como te mueves libremente Como te das cuenta se siente mucho la diferencia de movimiento Otra de las opciones que te recomiendo tener activadas es el CV de cámara en tercera persona Esto por defecto tu lo vas a tener hasta abajo Quiero que veas como se ve la diferencia Como te puedes dar cuenta si cambia muchísimo el campo de visión Esto hace que te sientas más lento Sin decir que tampoco vas a poder ver bien a los enemigos en el campo de visión En cambio si la tienes activada hasta arriba vas a sentir una diferencia considerable Como te puedes dar cuenta si cambia muchísimo Aunque no aumentes la velocidad como tal Te da la ilusión de que lo haces si sientes tu personaje más liviano Ahora pasaremos con la configuración del joystick Para poder configurar el joystick correctamente vamos a activar la opción de Posición de visualización de joystick virtual corregida Te voy a hacer la muestra al tenerla desactivada Al desactivarla el joystick se va a poner en donde tu toques el dedo Y no vas a poder moverte a los lados Como te das cuenta automáticamente se traba el muñequito En cambio al activarla vamos a poner el joystick donde querramos en la pantalla Lo vas a reconocer como si estuvieras apretando el joystick No te puedes dar cuenta aquí lo voy a poner hasta arriba para que veas que es verdad Y al tocar el lado izquierdo de la pantalla reconoce como si estuviera tocando el joystick arriba Como te puedes dar cuenta no me trabo para nada Esto es un enfrentamiento super importante Porque gracias a esto va a ser muy difícil que te baje Ahora pasaremos con la sensibilidad Yo te recomiendo tener aceleración de velocidad Como valor de aceleración te recomiendo tenerlo medio Puedes irlo subiendo de 5 en 5 en mi caso lo tengo en 171 La aceleración de velocidad sirve para que cuando tu muevas el dedo de la pantalla poquito Te mueva poquito y en cambio si lo mueves rápido Tu pantalla se mueve rápida Eso te va a ayudar más a controlar tu movilidad Porque si pones velocidad fija Tu pantalla se va a mover rápido si muevas el dedo lento Y pues no, no sirve Y si tu juegas en iPad te recomiendo que pongas aceleración de distancia Esta se va a mover rápido o lento Dependiendo de la distancia en la que muevas el dedo por la pantalla Ahora pasaremos a lo más importante Y es la sensibilidad en tercera persona Muchos creadores te dicen que uses la sensibilidad en 300 Según para que aumentes tu velocidad Y eso al tenerla en 300 vas a tener mayor velocidad pero menor precisión Nunca has usado una sensibilidad tan alta no te recomiendo ponerla Porque no vas a saber como controlarla Lo que yo te recomiendo es que empieces con una sensibilidad de 120 Y la vayas subiendo de 5 en 5 Subirás gradualmente hasta que te sientas a gusto Otras sensibilidades no las tocaremos Porque voy a hacerte un video completo de como mejorar tu precisión Ahora si pasaremos con las mecánicas o movimientos Voy a enseñar algunos secretos y como puedes practicarlos El primer movimiento es para que no te quedes agachado El secreto que vas a hacer es correr y deslizarte Cuando te pares vas a dar 2 pasos y te vuelves a deslizar 1, 2, deslizas 2 pasos deslizas Ya que el deslizamiento se te activa al dar 2 pasos Ya que si das un paso no te reconoce el deslizamiento y te agachas Como te das cuenta aquí no estoy dando los 2 pasos y se agacha el personaje Entonces cuenta 2 pasos y te agachas Poco a poco vas a tener memoria muscular y lo vas a hacer como si nada Ok el siguiente movimiento va a consistir en Deslizarte, saltar y volverte a deslizar Deslizas, saltas, caes, deslizas, saltas, caes Vas a esperar a que tu personaje toque el suelo para apretar el botón de deslizamiento Estos movimientos te van a ayudar como práctica para que no te quedes agachado en enfrentamientos Como este wey Ahora si empecemos con el basic slide Consiste en deslizarte sin perder la mira sobre el enemigo Aquí te lo dejo en cámara lenta para que lo entiendas Como te puedes dar cuenta corro Y en cuanto deslizo siempre me quedo viendo hacia el enemigo Para que nada más de el toque y lo baje Y se vería más o menos en una partida normal Estoy haciendo con escopeta pero con otras armas es mucho más sencillo Ahora pasaremos con el slide 180 Siste en deslizarnos hacia enfrente girando la cámara hacia atrás para confundir a nuestro enemigo Aquí te pongo el clip en cámara lenta para que lo entiendas Como te puedes dar cuenta me deslizo hacia enfrente y doy un salto hacia atrás En cuanto deslizo no dejo de ver al enemigo Por último lo bajamos Aquí te lo dejo el clip en partida real Ahora pasaremos con el drop shot Para hacer este movimiento es necesario tener el botón de cuerpo a tierra activado Para activarlo solamente nos vamos a ir a básico y vamos a buscar la opción que dice Ocultarse botón de cuerpo a tierra Y le damos donde dice no De esta forma ya lo tendremos activado en nuestro juego Insiste en acostarte y luego disparar Puedes ir haciendo lento acostarte disparas Así ya se vería más rápido De esta forma se vería en partida real Como te das cuenta el enemigo no se espera que te agaches Al tu agacharte le quitas su apuntado Y esquivas todas sus balas por lo que te da más ventaja Ahora pasaremos con multijugador Que es un poco diferente ya que es en primera persona Aquí si te recomiendo tener la opción de auto sprintar con joystick activada Ya que al dar un pequeño toque se te va a mover la pantalla Y a diferencia de VR no se te va a trabar al moverte a los lados por lo que es muy efectivo Ahora vamos a desactivar el sprintar siempre Y la sensibilidad yo te recomiendo entre 75 y 90 Esto nos va a ayudar para poder controlar el personaje en partida Ya que a veces ocupamos caminar en lugar de correr En cambio si lo tenemos activado y todo al 100 nuestro personaje va a correr No lo vamos a poder controlar Esto es muy importante en partidas porque tienes que jugar muy estratégicamente Para poder tener la ventaja sobre los demás Ahora vas a activar la opción que dice deslizarse al correr Tocar agacharse mientras corres Esto nos va a ayudar a deslizarnos ya que al correr Solamente vamos a tener que tocar una vez el botón de agachado para que nos deslicemos Ahora activaremos el cambio de arma rápido Y el botón de cambio de arma con un toque Esto nos va a hacer que nuestro HUD nos despliegue el botón de cambio de arma rápido Que sería este Esto nos ayuda bastante para sacar el arma o para cambiarla A veces es necesario cuando nos quedamos sin balas Esto te lo aseguro que va a aumentar tu velocidad notablemente Ahora pasaremos con el joystick y vamos a hacer básicamente lo mismo que en VR Activaremos la posición de visualización de joystick virtual corregida La diferencia es que aquí en el tamaño del joystick si te recomiendo tenerlo entre 104 y 120 Para poder movernos más cómodos sobre todo el mapa Posición virtual de joystick corregida es para que Toquemos el lado izquierdo de la pantalla y el joystick se renueva automáticamente Necesidad de andar atinándole por lo que lo vamos a poder poner donde querramos Ahora vamos a pasar con la sensibilidad Ahora pasaremos con la sensibilidad y también te recomiendo que tengas la opción de aceleración por velocidad Un valor de aceleración de entre 125 a 150 De esta forma vamos a poder controlar nuestra sensibilidad Simplemente con mover nuestro dedo en la pantalla Como velocidad de estándar te recomiendo tenerla entre 110 a 150 En mi caso la tengo en 136 Aquí no puedes tenerla alta como en VR ya que nos costaría trabajo controlar nuestras armas Por lo que te recomiendo tenerla un poco baja para que no sintamos tanto el recoil Como puedes ver las armas casi no se me mueven nada Las demás sensibilidades no las toco porque haré un video de como mejorar tu puntería Ahora vamos a pasar con los movimientos Vamos a ver el drop shot, jump shot Por último el disparo intercalado Para las personas que solamente están viendo esta parte te lo voy a volver a explicar Para esto ocuparemos el botón de cuerpo a tierra y el botón principal Quieres activar la opción de cuerpo a tierra Solamente desactiva la opción que dice ocultar ese botón de cuerpo a tierra Es muy sencillo solamente vamos a disparar con el botón principal y agacharnos Así se vería en partida real Ahora vamos a pasar con el jump shot Que consiste en apuntar y saltar mientras movemos el joystick a los lados Así se vería más o menos en una partida real Verdad son muy efectivos Pero ahora vamos a pasar con el disparo intercalado Que consiste en disparar desde la cadera y apuntando al mismo tiempo Esto nos va a ayudar para los enemigos de corta distancia Esto nos va a ayudar mucho porque vamos a aumentar nuestros reflejos básicamente Acá habrá muchas veces en las que no va a ser necesario apuntar Ya vamos a poder accionar de una manera diferente Todo esto combinado nos van a salir jugadas super buenas que ni tú te la vas a creer En adición a esto te voy a recomendar equipo táctico y ventajas que también aumentan tu velocidad Vamos a empezar con una ventaja roja que se llama peso ligero Que te aumenta el 5% la velocidad También hay otra que se llama ágil que te aumenta la velocidad al subir objetos Y como equipo táctico está la inyección estimulante La parte que aumenta tu velocidad te regenera la salud instantáneamente Como ventaja ver este arrollador que es muy importante ya que te va a ayudar a recargar Mientras estás agachado Disparar mientras estás sprintando Y te juro que con esa ventaja tu movilidad la vas a sentir super diferente Te recomiendo que combines peso ligero con arrollador Ya que ese es un buen combo de habilidades Espero que te haya ayudado esta guía y gracias por ver mi video Déjame en los comentarios que otra cosa te gustaría aprender Y cualquier duda te la puedo responder aquí o en mi Instagram Muchísimas gracias por ver Aquí te dejo con unas jugadas buenísimas ¡Suscríbete!